Polémico embajador de Colombia en México, Álvaro Nincodaza será investigado por maltrato laboral. El embajador Álvaro Moisés Nincodaza también había atravesado otras polémicas por falta de estudios. Cancillería deberá entregar información de denuncias. El polémico embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Nincodaza, quien fue noticia en el pasado por no tener título profesional, se enfrentará a una investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por un presunto caso de maltrato laboral. Según anunció la antigüedad, la investigación preliminar fue abierta este viernes y responde a denuncias públicas de comportamientos displicentes del embajador con sus subalternos en esa sede diplomática ubicada en Ciudad de México. El embajador Nincodaza completa apenas cinco meses en ese cargo, pues inició labores diplomáticas desde el pasado 25 de mayo. Para esos días su nombre fue muy polémico porque se conoció que no tiene título profesional y por tener cercanía con el gobierno solo por su labor como community manager. Tal como detalló la Procuraduría General, al parecer Nincodaza habría tenido un trato y comportamiento deficiente con sus subalternos en diferentes reuniones o conversaciones sostenidas. Ante esas denuncias el Ministerio Público le solicitó a la Cancillería informar si en el tiempo que lleva el funcionario como embajador se han recibido quejas en su contra o si tiene procesos disciplinarios abiertos relacionados con el trato entre Nincodaza y su subalternos. Así las cosas, la Procuraduría aseguró que el objetivo de esta investigación será establecer la ocurrencia de la conducta denunciada, determinar si constituye una falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que pudieron ocurrir y la posible responsabilidad del investigador. Si el embajador es hallado culpable, podría recibir sanciones de la Procuraduría, pues dicha entidad es la encargada de revisar el comportamiento de los funcionarios públicos y de castigar las faltas disciplinarias. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Nincodaza se ve inmerso en un escándalo. Desde antes de que fuera posesionado en su cargo, la opinión pública y los medios cuestionaron que Álvaro Moisés Nincodaza no contaba ni con la experiencia laboral ni con la carrera diplomática deseada para ese cargo. De hecho, Nincodaza también resultó inmersa dentro de otra investigación que adelanta ese ente de control. Según dijo la Procuraduría, en ese momento el director de Función Pública, César Manrique, habría recomendado al presidente de la República autorizar la compensación excepcional de requisitos sin que el servidor nombrado para el cargo acreditara una experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio. En resumidas cuentas, el Ministerio Público también busca aclarecer en esta investigación si Manrique solicitó avalar ese puesto, pese a que era plenamente consciente de que Nincodaza no reunía los requisitos suficientes para ocupar esa embajada.